Buenos Días Gracias por continuar con nosotros y es que igual de tantas sorpresas que pasamos el día de hoy, tantos regalos de parte de Canal 12, ahora vamos a hablar de un tema bastante importante, pero quiero presentarles verdad a Helen Reyes, ella es terapeuta corporal, bienvenido Helen. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, de igual manera hoy nos va a hablar ella sobre masaje cráneo facial, yo creo que muchos estamos a la expectativa, ¿qué es el masaje cráneo facial? El masaje cráneo facial es a nivel de la cabeza, esto te ayuda a mejorar el estrés, el insomnio, la ansiedad, te ayuda a reducir dolores de cabeza, vértigo sobre todo y el masaje facial ayuda a muchas personas que padecen de migraña. De migraña, precisamente hay muchas personas también aparte del insomnio, el estrés, la ansiedad, sufrimos en esta temporada creo que sufrimos más de lo normal, contame un poquito, ¿cuánto dura este masaje? Este masaje dura aproximadamente 45 minutos, nos dedicamos a hacerle dígitos presiones al nivel del cráneo como masaje chapsu, un ejemplo, el masaje chapsu son dígitos presiones que se hacen a nivel del cráneo, de la frente, de los pómulos, en el cuello, en las cervicales y esto ayuda a descongestionar cualquier dolor. Perfecto, en este podría decirse, ¿cuáles son los beneficios que más me puede aportar saliendo yo de este masaje? ¿Cómo me voy a sentir después de esto? Te vas a sentir mucho mejor, te vas a sentir menos mareada, vas a sentir que si llevabas dolor de cabeza, el dolor de cabeza prácticamente va a desaparecer, no de un solo, pero si va a rebajar muchísimo y te ayuda a mejorar la circulación. ¿Utilizan algún tipo de producto, algo que utilizan ustedes aparte de sus manitos? Usamos aceite, como anteriormente he dicho, y también algún poquito de pomada. La pomada nos ayuda a bajar el dolor y desinflamar. Con las técnicas que hacemos manualmente, el dolor va disminuyendo y el paciente se va sintiendo aún más relajado. Perfecto. Ya te había comentado, creo que te había preguntado, ¿cuánto puede durarte una hora, media hora, hora y media? ¿Cuánto tiempo dura realizar el masaje? Como es masaje facial, dura aproximadamente 45 minutos. Este masaje lo pueden hacer las personas cada 15 días, para que ellos empiecen a ver mejoría. Cada 15 días, es necesario. Es necesario. Ok, entonces, ustedes esto lo realizan si digamos, hoy llega la persona y me duele muchísimo la cabeza, siempre decimos que nos duele aquí como el área, la nuca decimos, me duele la nuca, la parte de aquí abajo, me siento estresada, estoy cansada de todo el día, yo necesito un masaje. Nosotros nos enfocamos, aparte de hacer el masaje facial, nos enfocamos en las cervicales y en los hombros, que es donde más el paciente siente más carga. Nosotros les trabajamos a nivel cervical y trapecio. Y aparte su rostro, pues que hay personas que dicen, ay, me duele mucho la parte de la cara, no sé, me arde. Nosotros tratamos de hacer un poco de drenaje linfático, para que ese ardor y ese malestar que ellos sienten, vayan disminuyendo poco a poco. Hay personas que se pueden preguntar, drenaje linfático, ok, en el rostro. Para poder hacerte esto, nosotros tenemos que llegar sin maquillaje, especialmente las mujeres. Sí, sí, sin maquillaje o nosotros les retiramos el maquillaje. Lo que es básicamente, nosotros activamos los ganglios linfáticos que están alrededor de nuestras caras. Y con un bombeo que hacemos, ellos se activan y ayuda a que el líquido linfático ayude a circular y a drenarse. Sí, porque muchas veces las personas pueden pensar que cuando están haciendo este tipo de mensajes, drenar, ellos van a sacar algo. Bueno, el drenaje en ocasiones sale a nivel de la orina. Por la orina sale el líquido que a uno no necesita y el rostro se mira más tonificado, de hecho. Se mira más relajado, más firme. Aparte que también con el masaje facial hacemos un lifting facial, que es un levantamiento de piel. Eso tienen que hacérselo cada cuánto para ir viendo el proceso de verse la marcación, podría decirse. Cada 15 días se lo pueden hacer, pero las personas en su casa se pueden hacer automasaje. Sabías vos que hay un tipo de masaje popular que es masaje con yoga facial. En mi persona yo hago yoga facial. Mi cara me ha desmoldeado. Te voy a mostrar un poco. Entonces nosotros hacemos en las partes... A ver, te voy a tener el micrófono para que nuestra gente vea qué importante es y que lo podemos hacer en casa. A ver si acerca ahí un poquito de cámara. Ok, hacemos estiramiento a nivel de la barbilla. Hacemos una, dos, tres, hasta seis repeticiones. Luego con los dedos lo agarramos por los pómulos y hacemos levantamiento. Si vos notas, se va levantando. Todo lo que voy haciendo es al lado de los ganglios linfáticos. En la frente lo hacemos de esta manera. ¿Para arriba? Para arriba. Jamás para abajo. Las patitas de gallo las estiramos. Las comunes, las comunes. Sí, que todas las personas queremos desaparecerlas. Y las patitas de gallo las alabo para arriba, jamás para abajo. En el cuello podemos... Yo no tengo aceite, sí. Tenemos aceite, es mucho mejor. Lo hacemos para arriba. La papada que le decimos también. No van a sentir la diferencia de la noche a la mañana. Si ustedes lo hacen constante, los resultados se ven. Se ven y en los labios hacen esto. Que están, que estamos produciendo colágeno. Todos los labios. Mi carita era redonda y tengo ya seis meses de usar yoga facial y con mi rostro se ha ido moldeando poco a poco. Perfecto. Esas son las recomendaciones que Helen nos traía, ¿verdad? Acá a la revista. De igual manera sabemos que este tipo de masajes también que estábamos hablando al inicio son bastante importantes para relajarnos. Ahí en imágenes pueden ver. Todo es para arriba, de igual manera. Bueno, ya sea para la edad, para las personas avanzadas, todo es para arriba, para las personas que padecemos o que tienen papadas, también los masajitos con bastante aceite para que no sintamos dolor. Porque de hecho sentimos como que estamos estirando, pero sin miedo. Estamos haciendo secciones básicamente. Y con el aceite, el aceite... Vamos a usar un tipo de aceite específico. Perfecto. No podemos usar un aceite como un ejemplo de lavanda, no podemos. No. Podemos usar un aceite de rosa de mosqueta, de limón, todo que sirvan para tonificar. Porque si yo uso otro tipo de aceite, toda esa grasa me va a quedar en la piel. Incluso el masaje facial se combina con ventosa facial, que te ayuda a... Si la persona ha tenido un parálisis facial, pues te ayuda a mejorar. Perfecto. Entonces ya saben, esos masajes, bastantes terapeutas que deberíamos de realizarnos. Ya nos está dando demostraciones. Lo podemos hacer en las noches que lleguemos a nuestro hogar. Después del trabajo, ese cansancio que andamos de todo el día, todo el maquillaje también. Nos desmaquillamos y comenzamos pues a hacer nuestros masajes para que demos marcación a nuestros cutis. De igual manera. Ya nos decías tú que tu cara era redondita, ¿verdad? Y que al hacer estos tipos de masajes, parece broma, pero es realidad. Si lo hace con constante disciplina, lo van a lograr. Hay que hacer bastante juicioso, ¿verdad? Y realizar siempre este tipo de masaje para que las personas que quieren una barbía más marcada, más los hombres, ¿verdad? Que les encanta la barbía. Los hombres perfectamente lo pueden hacer. No hay ningún tipo de problema. Perfecto. Entonces, ya saben, ¿a dónde te podemos localizar, Helen, en caso de que queramos que nos hagas, ¿verdad? Estos masajes, por el estrés, por la ansiedad. Más que todo, también nos ayuda si estamos deprimidos. Un rico masaje ya nos hace sentir bastante relajados. Bueno, nos encuentran en Reparto Miraflores, donde fue el Múnich, dos cuadras y media arriba. Perfecto. ¿A qué número de teléfono podemos localizarlo para una cita? 86-75-3055. 85-25. Perfecto. Entonces, ya saben, ¿verdad? Estas son las recomendaciones que traíamos el día de hoy. Muchísimas gracias, Helen, por visitarnos, ¿verdad? Y estar acá trayéndonos estos temas bastante importantes para las personas que están en casa. Y gracias a todas las personas que nos sintonizaron en esta hora cargada, ¿verdad? De bastantes sorpresas a, como decía Darling Telles, era un viernes regalón de parte de Canal 12 y su revista Buenos Días, Nicaragua. Para las personas que ganaron, recuerde traer su cédula de identidad en horas de oficina. Aquí vamos a estar entregando sus premios. Por favor, si ya ganaron, hicieron el esfuerzo de haber marcado y hablar con nosotros, vengan, retiren su premio. O nos pueden llamar, si no pueden venir hoy, ustedes nos llaman, nos dicen qué día pueden venir y nosotros con mucho gusto los vamos a estar atendiendo. Entonces, muchísimas gracias, doctora Verda, por estas recomendaciones. Se despide Nora González y muchísimas gracias por haber estado en esta hora llena de bastantes regalías. Tengan un fin de semana excelente y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.